Por mi Argentina, la señora Elena Costa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenía que aceptar de mí cambiar y dejar de vivir en lo gris. Siempre tras la ventana sin lugar o al sol busqué servirme. Pero jamás me caeré de su niña y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. Mi vida entera te la dedico. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo. No quiero sentirnos muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vas a olvidar. No llores por mi Argentina. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!